¡Ahora sí! ¡Es mi momento de brillar! ¡He esperado tanto para que me dieran mi licencia de San Valentín Oficial! ¡Ahora sí estoy listo! ¡Wow! ¡Qué buena pelea, chicos! ¡Ay, tú peleaste muy bien, mi Lady! ¡Muchas gracias! ¡Oigan! ¿Yo también peleé bien? ¡Sí, sí! ¡Tú también! ¡Ay, pero tú fuiste genial, mi Lady! ¡Gracias! ¡No, pero de verdad me sorprendiste! ¡Ay, bueno, ya! ¡Ya lo sé! Bueno, creo que ya me voy. ¡Sí, está bien! ¡Ay, creo que fuiste muy grosera con Kat! ¡Claro que no! ¡Auch! ¡Ah, lo siento! ¡Pues yo creo que sí fuiste grosera! ¡Él estaba siendo lindo contigo! ¡Bueno, fui sin querer! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Ah, no lo sé! ¡Uy, lo siento, chicas! ¡Ok! ¡Ahora solo falta que sea un San Valentín! ¡Ah, pues qué mala puntería! ¡Va a ir enamorando parejas equivocadas! ¡Ojalá que no! ¡Bueno, me tengo que ir! ¡Sí, nos vemos después! ¡Ah, es que Ladybug es la mujer más bonita que he visto! ¿Y cómo te fue? ¡Mal! ¿Pero por qué? Pues no entiendo por qué no quiere salir conmigo. En realidad no quiere estar con Kat. ¡Ay, pero si no quiere estar con un superhéroe guapo, fuerte, con un gran estilo! ¡Es más, el mejor superhéroe! Bueno, a lo mejor será porque eres muy presumido. ¡Yo no! Kat es el presumido. Bueno, pero creo que te vas a tener que seguir esforzando. ¡Pero es que no lo entiendo! ¡Yo la quiero! ¡Ah, te entiendo! ¡Ay, no puedo dormir! ¡No sé por qué no dejo de pensar en... ¡No puede ser! ¡No puedo estar pensando en... ¡No, no puede ser! ¡El San Valentín me pegó con una flecha! ¡Seguramente debe ser por eso! ¡Ay, no puede ser! ¡El San Valentín me dio con su flecha! ¡Pero enamorarme de... ¡No! ¡No, Marinette! ¡Esto no es posible! ¡No es posible! ¡Ay, yo creo que estoy exagerando! ¡No puede ser! ¡Creo que estoy enamorada! ¡Ay, qué es lo que está pasando! ¿Por qué estoy pensando en... ¡No! ¡Seguramente fue la flecha de ese San Valentín! ¡Ay! ¡Pero enamorarme de... ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Somos tan diferentes! ¡A ver, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Es más, yo creo que esto no es real! No, obvio no, no da flechazo, ¿no es real? ¿O sí? No puede dormir en toda la noche, creo que... ¡Sé lo que tengo que decir! ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué? ¿Llevas mucho tiempo escuchando? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ay, bueno! Lo que pasa es que... ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ah, ya sé, ya sé! Ya no te voy a decir nada. Ya sé que no quieres nada conmigo. Kat, lo que pasa es que... ¡Kat, Lily! ¡Auxilio! Vamos a ayudar a la gente. ¡Ah! Gracias por venir a ayudarnos, Queen Bee. No tienes de qué agradecer. ¡Fueron una muy buena pelea! Sí. Bueno, chicas, ya me tengo que ir. Eh, no, espera. Lo siento, es que tengo cosas que hacer. Bye, chicas. Queen Bee, tengo que contarte algo. Ah, yo también tengo algo que contarte. Bueno, tú dime. No, dime tú. No, cuéntame tú. ¡Ya, cuéntame! ¡Ah, estoy enamorada de Kat! ¡Ay, no puede ser! Mi Lady por fin se enamoró de mí. ¿Qué? Sí, te lo tenía que decir. Yo también estoy enamorada de Kat Noa. ¿Qué? No puede ser. No me esperaba esto. ¿Qué fue eso? Ah, no lo sé. Creo que no fue nada. Ay, creo que no debería escuchar lo que las chicas hablan. No esperaba que esto pasara. Yo tampoco. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero no debemos de pelear por un chico. Sí, tienes razón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Entonces no hay ningún problema. Ninguno. ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿No era eso lo que querías? Sí, pero no esperaba esto. ¿El Ladybug está enamorado de ti? Sí, no lo puedo creer. Esto es como un sueño. ¿Y ahora qué vas a hacer con Queen Bee? Ay, no lo sé. Ahora sí tienes muchas enamoradas. Ay, esto no está bien. No entiendo. ¿Ladybug enamorada de Kat Noa? Tanto tiempo que ha estado en el enamorado de ella. ¿Y ahora resulta que ella se enamoró de él? Ay, pero no puede ser. ¿Por qué ahora? Bueno, es Kat. Es súper lindo. Y pelea súper bien. Ay, no puede ser. No puedo permitir que Ladybug se quede con Kat Noa. Algo tengo que hacer para evitar eso. ¿En dónde está ese malvado? ¿Hola? Hola, mi gatito. Mi Lady. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el malvado? Lo que pasa es que tenía ganas de verte. ¿Verme? ¿Para qué o qué? ¿Qué pasó? Sí, es que siempre peleamos y creo que nunca tenemos tiempo de platicar. Sí, tienes razón. ¿Y qué te gusta hacer? Pues me gusta... Me gusta... A mí me gusta verte. Bueno, me gusta combatir el mal contigo. A mí también me gusta combatir el mal contigo. Pero cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro, pero... ¡Guau! ¡Qué rápido pasó el tiempo! ¿Qué? ¿Te aburrió mi plática? No, no, no. Claro que no. Ah. En realidad, me la pasé muy bien contigo. Yo también me la paso muy bien siempre contigo. ¡Ay! ¡Qué bello día! ¿Qué fue lo que pasó? Tuve el mejor día de mi vida. ¿Viste a Kat? Sí, la pasamos increíble. Creo que tengo oportunidad de conquistar a Kat. ¡Sí! ¿Vas a conquistarlo? Claro que sí. Él es un gran superhéroe. Es guapo. Es fuerte. Pero, ¿Kat siempre ha estado enamorado de ti? ¿Por qué hasta ahora le haces caso? No lo sé. Apenas me di cuenta y lo tengo que conquistar. ¡Ay! ¿Qué es lo que vas a hacer? Tengo que pensar en algo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Le voy a llevar serenata. ¿Una serenata? ¿Ese es tu mejor plan? Es una mala idea, ¿verdad? Voy a contratar a alguien para que espante a Kat y voy a salvarlo. ¡Esa es la peor idea que has tenido! ¡Oh! Ay, tienes razón. ¡Ya sé! Ahora sí tengo una gran idea. Voy a hacerle una preparación de esas que hacen que se enamoren. ¡Pero es malo! ¿Por qué? Si solo va a ser un desayuno balanceado. ¡Ah! Ahora sí lo voy a conquistar. Mi gatito y yo vamos a estar siempre juntos. ¡Plat! No sé qué hacer. Pero siempre has estado enamorado de Ladybug. Ah, sí, pero no quiero hacer sentir mal a Queen Bee. Ella es una gran chica. ¿Ella también te gusta? ¿No? ¿Seguro? Las dos son muy bonitas. Eso no fue lo que te pregunté. Y las dos son grandes heroínas. Tampoco te pregunté eso. ¿Te gusta también, Queen Bee? Ay, no lo sé. Esto no me está gustando. Pero eso era lo que querías, ¿no? Pero ya no. Ay, espero que todo esté tranquilo. Gatito, qué bueno que llegas. ¿Ya desayunaste? Hola, mi Lady. Mira lo que te traje. Muchas gracias. Ay, gatito. ¿Ladybug? Queen Bee. Chicas. Mira lo que te traje. Muchas gracias, Queen Bee. Yo les traje un desayuno súper balanceado. Muchas gracias también, mi Lady. Pero yo pensé en tu regalo de San Valentín. Pues yo pensé en su salud. Yo pienso más en ti. Gracias. No tenían que molestarse. No es ninguna molestia. Al contrario. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Uy, tenemos que ayudar y luchar contra el mal, chicas. Chicas, necesito su ayuda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ay, qué gran pelea, mi gatito. Sí, lo hiciste muy bien. Ah, también ustedes lo hicieron muy bien, chicas. Obvio yo más. No, claro que no. Yo peleé mejor. No, las dos lo hicieron muy bien. No, tú lo hiciste mejor. Chicas, ya me tengo que ir. No, no te vayas. Es más, deberíamos ir a tomar un café. Sí me gustaría, pero tengo muchas cosas que hacer. O mejor vamos al parque. De verdad no puedo, chicas. Mejor otro día. Espera, gatito. ¡Ven conmigo! ¡Chicas, deben tranquilizarse! Mi gatito, no huyas de mí. ¿Tú, gatito? Creo que te estás equivocando. Es mi gatito. Claro que no. Es mío. Déjalo, Lady Cat. Es mío. Ay, chicas, ya no puedo más. ¿Están bien, chicos? ¡No! Dos chicas enamoradas me están persiguiendo. ¿Enamoradas? Sí, no sé qué les pasa. ¡Gatito, deja de correr! Ya, ya no puedo más. ¿Esas son las chicas que te están persiguiendo? Sí, no lo ves, pero no sé qué les pasa. Ni, no, ni yo. Estamos enamoradas de ti. Obvio, yo más. Chicos, no se preocupen. Esto se les pasará. ¿De verdad? Sí, no te preocupes. De verdad se les va a pasar. Pero mientras eso pasa, me tengo que ir. ¡Gatito, no te vayas! Ay, quédate conmigo. Uy, ahora sí me pasé. Pero el siguiente sí será mi año para ser un gran San Valentín. Un gran CC por Antarctica Films Argentina